La educación en las escuelas es una parte muy importante en el desarrollo de toda persona. Los padres quieren que sus hijos vayan a buenas escuelas donde puedan aprender lo necesario para salir adelante en la vida. No es posible medir a todas las universidades, ya que en algunas ofrecen ingenierías, otras leyes, unas más medicina y así con todas las carreras profesionales, y obviamente un médico no puede medirse en conocimiento con un abogado, cada quien en su rama es mejor que el otro. Pero lo que sí se puede medir es la educación básica, primarias y secundarias, ya que en México ofrecen un plan de estudios base sin importar si son públicas o privadas. Así que de eso hablaremos en este vídeo, sobre los estados que mejor preparan a sus estudiantes para seguir completando sus estudios. En un futuro capítulo ya podríamos medir a las universidades por rama, para ver cuáles son las mejores para estudiar determinadas carreras. Así que suscríbete para que estés listo cuando tengamos listo ese vídeo. Nuestra fuente de información será la prueba planea, que se aplica a los niños de sexto de primaria y adolescentes de tercero de secundaria. ¿Cómo funciona la prueba planea? Este examen mide el conocimiento en dos áreas para los niños, lenguaje y comunicación y matemáticas. Cada una viene con varias decenas de ejercicios y preguntas que deben ser contestadas en determinado tiempo. Se califica entre 200 y 800 puntos, siendo 800 el próximo Tony Stark. Como un dato, la media en México es de 500 puntos. Esto es lo que la gran mayoría de niños alcanza a tener como resultado. Ya dependiendo de tu calificación, te colocan en uno de los siguientes niveles de dominio. Insuficiente, básico, satisfactorio o sobresaliente. ¿A los niños les gusta más trabajar las matemáticas que leer? Los resultados indican que en la primaria hubo un mayor porcentaje de sobresalientes en cuanto a matemáticas que para leer textos y responder preguntas relacionadas. En cuanto a matemáticas, un 8% del total logró el máximo nivel ponderado, por solo un 3% de los que lo hicieron en lectura. Y pues no es un secreto que a casi nadie en México nos gusta leer, con un promedio de solo 3 libros por año y no creas que son libros súper complicados y extensos. Es uno de esos propósitos de año nuevo que todo mundo hace junto con dejar la comida chatarra, pero que en la tercera semana de enero ya ni se acuerdan. Ahora, esto es en la primaria, pero en la secundaria los números se voltean. El porcentaje de matemáticas sobresaliente baja a solo 5% y el de lectura sube a 8%. Puede que tenga algo que ver que en la secundaria ya te empiezan a meter letras en las operaciones y eso puede confundir a algunos adolescentes. ¿Qué estados tienen los mejores resultados al momento de comprensión lectora? Ahora veamos qué estados en promedio tuvieron los mejores estudiantes, pero antes repetimos que esto es solo un promedio de todos los estudiantes por entidad federativa. Es obvio que en todos lados hay estudiantes excelentes y con mucho conocimiento y otros quizás su pasión está en otra rama que no se mide en este examen, como la música, el deporte, etc. Para el caso de las primarias, los niños de la Ciudad de México, Colima, Aguascalientes, Querétaro y Nuevo León tienen las mejores notas y Guerrero es el estado que más sufre, pues está muy por debajo del resto del país con 454 puntos. La sede MEX tiene 541 en el primer lugar. Para el caso de las secundarias, no varía mucho la lista. Los cinco mejores son la Ciudad de México nuevamente en primer lugar, Colima en segundo, pero se mete Quintana Roo en tercero, Coahuila en cuarto y el Estado de México en quinto lugar de los chicos y chicas de secundaria. Guerrero y Tabasco al fondo de la tabla nuevamente. ¿Qué estados tienen los mejores resultados para sumar, restar, multiplicar, etc.? Bien, estos últimos datos fueron solo para el área de la lectura, pero no son los mismos para las matemáticas, que es la otra rama que se mide en este examen. En cuanto a números, Jalisco está por encima de todos en las primarias, con 535 puntos de calificación, y le siguen la Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León y Colima. Y ya al final, pues como es el caso pasado, Guerrero también. Ojalá el gobierno de este estado pueda trabajar en una solución para mejorar la situación de sus niños en la escuela, porque uno o dos malos es normal, pero en promedio la mayoría, eso ya es un problema general en muchos aspectos. En cuanto a la chaviza de secundaria que habla con su idioma Kepo, GPI y sabe qué tanto que los chavos rujos ya no entendemos, Puebla le quita el primer lugar a la Ciudad de México, que se queda con el segundo. Querétaro, Colima y Aguascalientes terminan en el top 5 de los mejores resultados. Tabasco y Guerrero una vez más al fondo. Si estos estudios demuestran algo, es que los estudiantes de la sede MEX, Aguascalientes y Colima logran mantener ese listado top en primaria como en secundaria. ¡Felicidades a estos chicos! Rosy, me agrada este chico. ¿El nivel económico de las familias de los estudiantes influye en los resultados? Como parte del proceso de conocer por qué los estudiantes obtienen las calificaciones que obtienen, se realiza también un pequeño cuestionario socioeconómico para ver las condiciones en su casa. Y en ambos niveles, tanto en lectura y matemáticas, arroja lo mismo. Los niños y adolescentes que viven en una familia con estabilidad económica o dinero de sobra obtienen los resultados más elevados. Mientras que a los chicos de familias en situación inestable o menor, no les va muy bien. Esto debido a que no pueden estudiar igual, algunos deben trabajar y no prestar tanta atención a las tareas, otros viven en un estrés de escuchar a sus padres y hermanos mayores pelear por la falta de recursos, entre otras razones. Así que si eres padre de familia, enséñale a tu niño o niña que no debe burlarse de sus compañeros. Si no les va muy bien en la escuela, uno nunca sabe por qué situación estén pasando. ¿Y los resultados de las escuelas públicas y privadas son distintos? Las escuelas privadas en promedio tienen mejores resultados que las públicas, teniendo más estudiantes en las listas de mejores resultados. Pero no quiere decir que sean más inteligentes, porque también en las escuelas públicas los niños alcanzan las mejores notas e ingresan a la lista final. Pero sí significa que hay mayor probabilidad de tener compañeros con mejor calidad de vida en una privada que en una pública, lo cual genera mejores resultados académicamente. Esto quizás sea bastante obvio para algunas personas, pero lo aclaramos por si alguien tiene la duda. ¿La educación de los padres influye en la de los hijos? El último punto a analizar es si el nivel académico alcanzado por los padres afecta al de los niños. Y la respuesta es sí. Y no solo el nivel al que llegaron, también se habla en un segundo o tercer idioma. Las calificaciones promedio de los niños con padres que no tuvieron la oportunidad de estudiar es de 398. Los que tienen papás con primaria 442, con secundaria 474, con preparatoria 513 y con carrera universitaria llegan hasta los 559. Esto se explica sencillamente. Los padres ya tienen la experiencia del estudio y ayudan a sus hijos y dan consejos de qué y cómo hacerlo. Les enseñan cosas extracurricularmente e incluso les hablan en otro idioma para que se vayan acostumbrando al ambiente. ¿Todo esto significa que México tiene excelentes resultados con las personas sobresalientes? Sí y no. Déjame explicarte. La prueba Planea mide internamente al país. De aquí se sabe qué estados manejan mejor la educación, los recursos, qué afecta a los niños y qué no, y si les interesa el estudio o solo van a calentar la silla. Porque hay que aceptar que hay unos niños que no tienen interés alguno a pesar de no tener problemas en casa. La verdad, las cosas como son. Pues también existe la prueba PISA, que evalúa a adolescentes de 15 años y es cada 3 años con un tema diferente. Matemáticas, lectura, ciencias. Se aplica a todos los países de la OCDE y como ya sospecharás, México está por debajo del promedio. Solo el 1% de los estudiantes de México arrojó estar en un nivel alto de desempeño escolar con respecto a otros países. Esperemos en un futuro esto pueda cambiar a favor. Y aquí termina este nuevo capítulo de Cosas de Ciencia. Si el video te fue informativo, por favor deja tu me gusta, tu suscripción y te veremos en nuestro siguiente video con algún nuevo tema que seguro te encantará. Hasta la próxima.